Marcos Yaroide Mejía Rambaldé Nació en Santo Domingo el 7 de octubre de 1975 Mejor conocido como Marcos Yaroide Sus padres, Dionisio Mejía Conocido como Guandulito Un popular cantante de música típica Que murió cuando Marcos tenía 3 años Y su madre, Juvinilda Rambaldé Quien también falleció Marcos Yaroide No nació en un hogar cristiano Sino que recibió el llamado del Señor dirigido a él Cuando tenía 12 años Tuvo una revelación a través de un sueño Que lo llevó a acercarse a Dios Yo iba caminando en la calle Y a mi lado iba muchos cristianos De repente se oyó una trompeta Y cuando miro hacia el cielo De donde venía Vi un alca de oro Y un personaje muy replandeciente Y que con una voz Como de trompeta dijo Suban mis cielos Suban Y de momento yo vi que no podía subir Como muchacho al fin Intenté alzarme Dando brincos Y aquella gran voz Me dijo No puedes subir Porque aún no has comprado tu boleta Y con temor le pregunté ¿Dónde puedo comprar? Porque yo no sabía nada de esto Y me dijo En la tierra Apúrate Que todavía hay tiempo Comentó Malcos En el año 2000 Malcos Yaroide Y Juan Carlos Rodríguez Formaron el dúo musical Telcel Cielo Y grabaron canciones importantes De la música cristiana Como el rapto Él y ella Cuando el primer amor se va Dios no te olvida Algún día Ahora tengo más Hoy te permito odiar Entre otros Luego de tres álbumes Como miembro de Telcel Cielo Donde recibió múltiples nominaciones A varios premios musicales Y participó en giras Con entradas agotadas En gran parte de Latinoamérica Malcos Yaroide Decidió seguir una carrera en solitario Malcos Yaroide Debutó en solitario En el 2006 Con el disco Cielo Abiertos En el que aparece el sencillo Todo se lo debo a él El sencillo Obtuvo Un éxito moderado En la comunidad latina De los Estados Unidos Y en parte Del centro Y Sudamérica Su segundo álbum Mi mejor alabanza Fue lanzado en noviembre De 2008 Con la distribución De Machete Music Una subdiaria De Universal Music Latino Y lo sencillo Mi mejor alabanza Estoy de pie Entre otros De este álbum La versión junto a Divino Del tema Todo se lo debo a él Logró entrar en la lista Latin Pop Song De los Beatbol En el 2010 Malco lanzó su tercer álbum Titulado Del cielo a la tierra Con lo sencillo Mi trabajo es creer Que se abran los cielos Y como nunca imaginé Dos años después En el 2012 Yaroy de lanzó El disco Todavía hay esperanza Con dos singles De gran éxito En la radio Bendice tu pueblo Y por una como ella Canción que fue Remezclada en merengue Con la participación Del grupo Manía En el 2014 Celebró 15 años De carrera musical Con el disco 15 años después Live Donde interpretó Algunos éxitos Y temas inéditos Y posteriormente En el 2017 La vida es En el 2020 Realizó un concierto Para transmisión A través de las redes sociales Que contó Con la participación De Tito y Bambino Robert Green Del grupo Bará El artista Ha grabado Las siguientes Producciones musicales Cielos Abierto En el 2006 Mi mejor alabanza En el 2009 Del cielo a la tierra En el 2010 Todavía hay esperanza En el 2012 15 años después Live En el 2014 La vida es En el 2017 Y Tributo En el 2022 Malcos Yaroide Es uno de los Artistas De República Dominicana Con más popularidad A nivel internacional Recientemente lanzó Su producción Musical Tributo La cual Ha alcanzado Gran popularidad En el pueblo de Dios Con tema De otros Artistas Que han sido De gran bendición Para su vida Y para el pueblo de Dios Actualmente Este es pastor De la iglesia Cielos Abierto Que pastorea Junto a su esposa Laura Cárdenes Con quien también Tiene Hermosos hijos Edén Aril Malco Y Aarón Alcúr 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 Gracias.